Historia de la contabilidad de gestión La contabilidad surgió en la antigüedad, antes del lenguaje escrito. Por lo menos así se ha rastreado, incluso antes del problema económico del ser racional. Los antiguos desarrollaban actividades económicas, sin embargo, no distinguían la economía como un subsistema diferenciado. Eso sí, existía un mercado incipiente de trueque e intercambio de bienes por monedas, satisfaciendo necesidades locales, pero sin posibilidad de intermediación monetaria. El primer escenario en el que veremos la gestión de la mano de obra será en el desarrollo de la civilización egipcia, la cual fue posible gracias a la implementación del modelo de irrigación asiático. Esto dio pie para la existencia de diversas formas de esclavitud y trabajo forzoso. Desde el control de las raciones se convierte en un factor preponderante. Más adelante, se identifica la presencia de contratos entre el faraón y capataces, o comandantes privados, que traían grupos de esclavos y contrataban directamente con el faraón. Existía un estudio tarifario para el pago de este tipo de trabajos. Ya en el siglo XV, se empiezan a identificar algunos sistemas de costos que utilizaban algunas empresas europeas y artesanos. Ambos se centraban en medir los costos de materiales directos. Antes del siglo XIX, casi todas las transacciones eran entre el empresario y el patrón, o sea, fuera de una organización. No existían los niveles de conducción ni personal asalariado. Pero eso cambió a partir de la revolución industrial, debido a que la economía de escala reportaba eficiencia al invertir altas sumas de dinero. Para maximizar el rendimiento, se empleaban trabajadores permanentes con el fin de evitar el costo de cambiarlos. Las organizaciones jerárquicas revelaron el beneficio de mantener esta estructura. Ya en 1778, se empezaron a utilizar libros auxiliares para material directo, mano de obra y fechas de entrega. Pero no es sino hasta la revolución industrial, que serán preponderantes en la fijación de precios y cálculo de rentabilidades a escala organizacional. Con la llegada de las locomotoras y el telégrafo, se genera mayor amplitud de oferta de insumos y, por ende, una mayor necesidad de información gerencial para la planificación logística. En este punto, se entendió que poco interesaba medir el resultado general de la empresa. Solo había que desarrollar bien los procesos de manera individual. En este punto, se crea la relación operativa, que es la relación de dividir los ingresos entre los costos de operación. En los últimos 20 años del siglo XIX, se generó un movimiento científico que incluyó estándares de material directo y mano de obra directa por unidad, fácilmente actualizables. Entre 1900 y 1910, las empresas empiezan a integrar la contabilidad de costos con la contabilidad gerencial. Alrededor de 1920, se genera un boom en los costos estándar, debido a que se posibilitó una mayor normalización de los rendimientos. A mediados de los años 20, se empieza a identificar una disminución de la innovación en este campo y se producen retrasos frente a la evolución de las tecnologías y procesos. Los profesionales se inclinaron hacia operaciones objetivas, verificables y enfocadas en satisfacer las necesidades de información de los accionistas. En las décadas de los años 50 y 60, se empezaron a automatizar los sistemas de costos en computadores digitales, pero se incluían básicamente los sistemas manuales encontrados en la fábrica. Sin analizarse aún seguían siendo racionales, luego de la revolución tecnológica que significó la aparición del PC. Para cuando se logran desarrollar sistemas capaces de procesar la información, no existe suficiente interés por la innovación en este campo, a pesar de que los procesos industriales y fabriles seguían evolucionando. Se habían centrado en desarrollar modelos de costos enfocados en un producto único, aún sabiendo la tendencia de las organizaciones a tener una inmensa cantidad de productos y complejos procesos productivos de múltiples etapas. Era necesario entonces utilizar otra información más relevante para productos que no eran regulares al proceso productivo. De esta forma, nace el concepto de costo variable. En los años 70, empieza a introducirse mayor información para la planificación y el control, pero se identifica que esa información tiene un costo. A raíz de esto, se identifica que casi siempre, obtener más información implicará un costo marginal creciente y un valor o beneficio marginal decreciente. El punto en el que el costo y el valor son iguales será el volumen de información óptimo. En los 80, con la entrada de los mercados japoneses a occidente, se genera un entorno altamente competitivo, y esto obliga a que la contabilidad de gestión incluya otros factores que antes no se tenían en cuenta, como la calidad, la satisfacción del cliente, los sistemas de producción y la organización de la producción, con lo que ya no interesa tanto asignar los costos a las diversas funciones, sino conocer el costo de las actividades y gerenciarlas. A partir de los años 80 y hasta la actualidad, se generan nuevas técnicas de costeo respondiendo a necesidades específicas de información de las empresas e intentando integrar mayores elementos cualitativos que son de valor en la toma de decisiones. Historia de la contabilidad de gestión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!